Uno de los desayunos favoritos de todos, sin duda, son los pancakes, sobre todo si los preparas en casa. Hola, soy Anita Belén y hoy te voy a enseñar a preparar la más rica mezcla de pancakes para que te alimes a hacerlos con tu familia. Mezcla la leche con el huevo y deja a un lado. Aparte, mezcla la harina, azúcar, sal y polvo de hornear. Incorpora la mezcla de leche en la harina y tu masa estará lista. En un sartén caliente con mantequilla, agrega un cucharón de tu mezcla y deja a dorar de cada lado. ¡Listo! Decora con miel de maple y a comer. Recuerda que todos los detalles de esta receta los puedes encontrar en nuestras redes sociales y página web. Somos las recetas de Anita Belén. Nos vemos en la próxima.